Hola a todos, es un placer estar acá en la presentación del libro de Graciela Fabeluques. Va a iniciar la presentación Mario Zabú, el director del Instituto de Arte Americano. Gracias Gisermina, bienvenidos todos y todas al mundo virtual del Instituto. Estamos con la presentación del décimo volumen de nuestra muy apreciada serie de tesis del Instituto. Como ellos no lo van a hacer, porque son muy modestos, yo quiero decir que esto se debe al mérito de todos los integrantes, y colaboradores que trabajan en la serie tesis encabezados por los editores de la serie David Alcastelo y Guillermina Sanzotera. Después, en la corrección de texto trabaja Isa Raba, en los medios Eduardo Rodríguez Leirado, en el diseño gráfico Laura Corti y en la diagramación Vanina Farías. A todos ellos debemos el trabajo y el producto magnífico del desarrollo de esta serie, y también hay un comité científico que lo respalda, que está integrado por Viviana Sicuti, de Rosario, Ana Maruenda en Madrid, Marina Garone, que es correspondiente del instituto que está en México, Pancho Lierno, de la DITELA, Ruth Verde, de la Mackenzie de San Pablo, y después alguna gente del instituto como Verónica de Valle, Rita Molinos, y el que les habla. Ese comité científico también está en el respaldo de todo esto, así que el producto nos complace, el producto de estos libros, que como creo todos ustedes saben, se editan simultáneamente en papel y en forma digital. Y quiero hacer un breve comentario sobre el libro, muy rápido, que dice lo siguiente, hay libros que uno lee y después que los leyó van a la biblioteca, y no vuelven a ser convocados al espacio exterior, fuera del estante. Y a mí ya me pasó, con este libro, lo que pasa con algunos, muy especiales, y es que uno los lee, digo, bueno, porque los tuvo que leer, pero esos libros tienen que volver, porque están constituidos como libros de consulta, como diríamos cuando se dice hay un hombre de consulta, bueno, estos son libros de consulta, uno sabe que va a volver a estos libros, por algún motivo, obviamente por motivos de cartografía, pero no solamente por eso, y creo que es un rasgo que distingue este libro, y por el cual tenemos que tenerlo especialmente en consideración. Yo ya volví, y creo que voy a seguir volviendo, aunque sea para ver una figurita, pero hay que volver, son libros a los que se vuelve, hay otros que se los lee y ya. Bueno, ese es el gran rasgo de tu libro, Graciela, gracias por permitirnos haberlo editado. Bueno, le vuelvo la palabra a Guillermina. Bueno, hola a todos, es un placer estar presentando el libro de Graciela, un trabajo muy grande de todo el equipo y un orgullo para todos, especialmente para mí, que comparto con Graciela el programa y que tenemos un montón de años trabajando juntos. La serie Tesis se inicia en el 2017 y este es el décimo libro de la tesis, pasó mucho tiempo, llevamos diez libros publicados, el libro de Graciela tiene una particularidad, lo incorporamos, gracias al ingenio de Laura Corti, un QR en el que pudimos poner algunas imágenes que por la caja del libro no podían ser incluidas. El QR tiene una particularidad, hay que descargarse para, si tienen el libro en papel, como lo tengo yo, tienen que descargarse un visor de, un lector de QRs, y le sacan una foto con el celular y despliega la imagen, y si tienen la descarga del libro digital, que es un libro gratuito, en un sistema OMP que instaló EDU en el instituto, solo tienen que hacer clic en el, tiene un enlace a una página web que abre cada uno de los PDFs que están al final de cada uno de los capítulos. La novedad que tiene nuestro libro, nuestra serie es una serie que tiene un doble referato ciego, es una propuesta de adaptación de las tesis originales a un formato libro, la idea es que no publicar la tesis tal cual fue defendida y aprobada, sino poder darle una vuelta para que sea más legible para un público en general, pero además para darle la oportunidad a los autores a hacer revisiones si quisiesen o incorporar algunas cosas, como es el caso de los QRs en el trabajo de Graciela. Somos un gran equipo, además de todo el equipo que integra la serie tesis, está toda la gente del instituto que está a disposición para todo lo que necesitamos, para las rendiciones de cuentas, esta es una serie que se hace con un subsidio de la Universidad de Buenos Aires, tenemos todo el equipo del instituto, Ana María, Virginia, Otilia, que están disponibles para salvarnos, asesorarnos, podemos poner el cuerpo para subir cajas y cajas de libro al instituto, que no es un trabajo menor y siempre hay disponibilidad. Bueno, estamos muy agradecidos con todos y principalmente con Graciela, no sé si David quiere decir algo. Quisiera, bueno, buenas tardes, también es un placer para mí estar al menos viéndonos por las pantallas, esperemos que pronto nos podamos ver en persona, y que la próxima presentación del fenomenal libro que estamos trabajando ahora, también lo podemos hacer en persona esta vez. No quisiera dejar de mencionar a Julieta Perrotti Pollo, que desde el instituto ha colaborado muchísimo en el armado de la serie, y en la coordinación de criterios y de cuestiones editoriales para las publicaciones y la publicación de estos textos, particularmente en ciertas plataformas de difusión. Y a Rita Molino, que nos dio el asesoramiento inicial con respecto al OMP y a la difusión de código libre del libro. Me parece que está todo, digamos, el marco general de la serie de tesis está comentado, y para todo en más detalle, tienen disponibles los 10 libros actualmente editados en la serie en el portal del Instituto de Arte Americano, que como decía Gigi, los pueden descargar en formato virtual, además de que están impresos en formato papel, la descarga es libre y gratuita. Para todo lo demás, queda que puedan acceder personalmente al libro de Graciela. En lo personal, también fue un placer enorme trabajar con este libro. Tiene una escritura que también me resulta, y me resultó, digamos, muy atractiva. Fue un placer leerte, ¿verdad? Fue un trabajo muy intenso que tuvimos que hacer, porque es un libro complejo en cuanto a las imágenes, y el trabajo de edición fue muy laborioso, pero me parece que todos los méritos están expuestos en el libro. Así que, para mí también es un placer, y coincido con Mario, en que es un libro al que siempre se retorna. Es un placer, además, que se hayan retomado estas tesis, en el caso de Grá, una tesis que fue defendida a principios de los años 2000, y que era necesario que se pueda publicar. Y, como decía antes, estamos trabajando actualmente con la tesis de Alicia Novick, que esperamos pronto tener publicada, que también es una tesis defendida hace mucho tiempo, y que hacer justicia sobre publicar su libro es de algún modo hacer justicia sobre un gran trabajo que merecemos tener en circulación. Así que, nada, no quiero extenderme más de esto, y le cedemos la palabra, desde luego, a la protagonista, que es Graciela. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a ustedes, a todos, a los comentarios, a los elogios que me hacen poner colorada. Bueno, finalmente el libro está, todavía no está en la calle, pero está en la web. Es verdad lo que dijeron David y Guillermina, que fue un proceso arduo, por el cual les agradezco enormemente la paciencia que tuvieron, la flexibilidad para los plazos, que por supuesto nunca se cumplían, pero bueno, finalmente, después de toda esa, de la patriada de todo el equipo, el libro se terminó. Mario y ustedes ya, ya mencionaron al equipo, pero bueno, quiero yo volver a mencionarlo, porque realmente lo que hizo cada uno fue un aporte muy importante para la forma final que tuvo el libro, con David y Guillermina aconsejando y que me brindaron el espacio para discutir, bueno, qué adaptar, qué no, qué sacar, qué dejar, cómo traducir algunas cuestiones. Bueno, por supuesto, el diseño de Laura Corti, que logró hacer legibles muchas imágenes que estaban terriblemente fotografiadas, el desafío de la reproducción de imágenes así tan, tan deterioradas, es muy importante y la verdad que Laura, hay cosas que resolvió de manera fantástica, Vanina, Farías, con la diagramación, también logró, logró algunas páginas que la verdad que son un gusto, este, ahí cerraba con la corrección que me, me salvó de miles de repeticiones, esas que entran automáticamente al texto y que uno no sabe cómo sacar, y en la última etapa el trabajo de la web de Eduardo Rodríguez Leirado que permitió toda esta cuestión de los QRs y subirlos y los links. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y agradecer a Mario Sabugo porque llevó adelante la serie, porque cuando apareció esta posibilidad de los subsidios extraordinarios para los institutos de la UBA en una reunión que yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo en una reunión que estaban charlando Mario y Alicia surgió la idea de publicar los libros de las tesis del instituto y bueno, y a partir de ahí Mario lo sostuvo y dio todas las condiciones de posibilidad y los recursos para que esto caminara y el apoyo infaltable, indispensable de Ana María Lang que bueno, que también estuvo presente y ayudando a sostener los retras trazos y los problemas y a Ana María desde siempre además casi desde que yo entré al instituto que es una compañera y una amiga y una colaboración indispensable. Así que bueno, al grupo este mi mayor agradecimiento. Además no quiero dejar de mencionar yo por supuesto en la introducción del libro mencioné a todos los agradecimientos como es de rigor y como realmente lo quería hacer ahora no tengo tiempo ahora a repetirlos todos pero sí acá en esta presentación no quería dejar de mencionar a dos personas que fueron que fueron fundamentales durante el proceso de elaboración de la tesis y después en la transformación del libro que fue Fernando Aliata que dirigió la tesis que dirigió mi investigación durante varios años que me me dio muchas ideas me ayudó me sacó de varios pantanales y Alicia Novik que bueno hizo todo eso y además compartimos una amistad de trabajo a lo largo de muchos años que fue más allá de una tesis y de un libro y que son los proyectos y que son los grupos que armamos juntas y que bueno es un insumo permanente para mi propio trabajo como siempre nada de lo que está mal les corresponde a los agradecidos sino a la a la que agradece hay muchos más muchas más personas colegas amigos con quienes sobre todo agradecer a los espacios comunes a esos espacios que no son el lugar de trabajo de uno en mi caso el instituto sino todos esos otros ámbitos en los cuales uno va circulando a lo largo de los años y se va encontrando con con amigos con colegas con con gente con intereses compartidos con grandes generosidades inclusive con grandes afectos bueno acá está Pepe Rosas por ejemplo que fue uno de esos de esos ámbitos que me acogió y que les tengo la verdad muchísimo agradecimiento y afecto y destacar sí el ámbito del instituto de arte americano que es un espacio de trabajo es un espacio de vínculos intelectuales de vínculos personales en el caso de los más viejos ya durante décadas este de alguna manera hacer la presentación del libro me traje me trae el recuerdo de tres de estas personas que no quiero dejar de mencionar porque los recuerdo con afecto y porque conversé con ellos pedacitos de la tesis y de grandes conversaciones sobre sobre cartografía con Alberto de Paula con Jorge Ramos con Alberto y Gocelli que bueno no están pero pero siguen presentes en en muchas de nuestras producciones y en las cosas que siguen que seguimos consultando las cosas que ellos escribieron y seguimos consultando y en realidad un libro es un es un gran compendio de conversaciones internas con muchísima bibliografía con mucha obra escrita con muchos autores que por supuesto ni saben que uno existe pero con los cuales uno uno hace estas estas especies de diálogos en silencio del cual los libros y los trabajos que uno escribe son este intentan ser entrar en esa conversación sostenida que es que es la vida cultural y perdón pero ahora yo tengo que abrir les tengo que compartir pantalla bueno entonces la fotito esta lo que muestra es la impresión de la tesis que se defendió en el año 2005 y el libro con todo lo que pasó en el medio no está en la foto pero bueno fue todo un proceso como decía Guillermina y David pasar de la tesis al libro fue reencontrarse fue recortar decididamente con arrojo y valentía fue reescribir algunos segmentos refinar ajustar los argumentos y una decisión que hubo que tomar fue la de no actualizar el estado de la cuestión del libro y no incorporar muchos trabajos que se hicieron después de que la tesis estuvo hecha que son muy interesantes y con los cuales el libro entraría en diálogo pero era imposible por espacio por tiempo por mucha paciencia que tuvieran los editores e inclusive los demás miembros del equipo y aún la imprenta esto era completamente inviable la única cosa que entonces no pude lograr no la única cosa no lo que no pude lograr entonces fue dar cuenta de los avances las nuevas perspectivas los nuevos interrogantes y muchísimos aportes de gran interés que hubo en estos años la única tranquilidad que me queda al respecto es que entre la defensa de la tesis y la publicación del libro por suerte seguí trabajando y seguí publicando y en esas publicaciones sí está la conversación y el estado de la cuestión y todos estos otros aportes que son tan tan relevantes y que bueno que no encontraron su lugar en el libro pero que están en todos los trabajos posteriores y de alguna manera están estuvieron presentes en mi cabeza a lo largo del proceso de ajuste del libro aunque no haya sido de manera explícita la adaptación de la tesis al libro también volvió a plantear las preguntas que estaban en el eje en el centro de la investigación como que está en juego en los procesos de definición de la forma de la ciudad cómo se establece cómo se regula el crecimiento material cómo se tejen en la ciudad las relaciones entre forma técnica y política en el proceso de modernización temprana que es un periodo que aparece y desaparece en la historiografía de Buenos Aires ha habido momentos con mucho interés en ese periodo después hubo un periodo de pérdida de interés ahora están más o menos ahí y bueno y la cosa más específica que yo me planteaba que era el rol de los de los instrumentos y los y los procedimientos gráficos entonces esto se definió en tres ejes problemáticos principales de donde que permitieron empezar a encontrar resultados identificar núcleos de análisis que fueron las relaciones entre forma política y técnica y la investigación fue permitiendo encontrar conexiones y correlaciones entre estas tres esferas que era uno de los principales desafíos digamos bueno que estas cosas la hipótesis es estas cosas están en relación pero cómo cómo es esa relación bueno la investigación tiene que ver con con responder esa pregunta fundamental de cómo dar cuenta de esas relaciones y la manera de organizar y de estructurar la narración y los resultados fue a través de dos nociones que se fueron gestando en la investigación que fue la noción de regularidad y la noción de paradigma técnico y en pocas palabras entonces la regularidad de la ciudad material era el problema principal de investigación y el objeto de estudio y medio de entrada a esa problemática era la cartografía de las operaciones técnicas a las que estuvo ligada entonces eso llevó a esta estructura que es la estructura del libro que no la voy a contar aquí porque sería demasiado largo más o menos está en el índice esto no es exactamente el índice pero bueno tenemos definimos esta estructura cronológica de cuatro periodos de regularidad indiana que se lleva adelante mediante un paradigma notarial que es el que tiene que ver con el manejo de la palabra escrita más que un manejo de las ciudades de operaciones técnicas y gráficas más bien un manejo de la ciudad a partir de las figuras centrales de los escribanos que dan cuenta dan fe de las operaciones técnicas que se realizan sobre la ciudad y esto es un periodo que llega más o menos hasta 1750 una ciudad la idea de una ciudad cerrada con un crecimiento muy limitado una ciudad que refleja en su forma el orden social el orden simbólico y el orden natural y que está estructurada alrededor de la figura geométrica clásica del cuadrado y que estas son como las las tres los tres ejes que deben que debían permitir a las autoridades ordenar y conservar el orden de la ciudad ante los crecimientos que empezaban a desafiar ese orden un segundo periodo que es el que denominé de regularidad borbónica que tiene que ver con el el aterrizaje en el río de la plata de las reformas borbónicas en las últimas décadas del siglo XVIII la fundación virrenal la fundación de las intendencias que implica el ingreso de profesionales y de maneras de manejar el espacio ahora sí claramente a través de gráficos y de la realización de mediciones que terminan en croquis en esquemas y finalmente en planos en planos terminados y una una redefinición de la idea de esta del orden geométrico de la ciudad el énfasis en la alineación la aparición de la noción de policía una policía muy diferente a la policía moderna a la que estamos acostumbrados a tratar a partir de finales del siglo XIX una policía antigua y la el importante rol de la ingeniería militar la regularidad republicana que la vemos después de la primera década posterior a la revolución y la guerra donde también de nuevo se mantiene el paradigma gráfico tenemos un pasaje de la ingeniería militar a la ingeniería civil moderna con la aparición de nuevos procedimientos que permiten empezar a producir un orden que ahora se concibe más en términos de ciudadanía y no tanto en términos de orden natural o orden estamental y finalmente después de la década de 1850 un periodo de regularidad instrumental que se vuelve la regularidad deja de tener significado ideológico significado simbólico y empieza a ser un instrumento neutro para garantizar el orden de la ciudad pero subordinado al ejercicio de la propiedad de la tierra junto con la organización de un aparato de administración que va a estar muy marcado por el comienzo del uso de la estadística y la estadística como se suma al manejo gráfico y aparece esto que yo llamo el paradigma estadístico desde el cual se organizan las oficinas y las profesiones de la ciudad entonces a lo largo del trabajo aparecen varias cosas en filigrana no quiero seguir relatando los resultados del libro porque es una especie de repetición innecesaria quería comentar ahora algunas cuestiones unas pocas cuestiones que están en filigrana en la investigación en el libro y en el proceso de ajuste al libro que también tienen que ver con cuestiones que seguir trabajando después que estamos trabajando en el programa de historia urbana y territorial y con la gente de La Plata bueno con todos los grupos que se formaron en estos años una de ellas es por ejemplo bueno que era la irregularidad esta cuestión de hablar de regularidades que es esa irregularidad contra la cual se lucha a lo largo de dos siglos por lo menos y el ajuste del libro llegó a poder romper también un poquito con la periodización y ver esta cosa un poco de conjunto estas imágenes son del siglo XVIII y siglo XIX el trabajo de la cartografía y de las operaciones técnicas tenía que ver con intentar evitar porque se veía ideológicamente o simbólicamente o jurídicamente negativo la falta de alineación con las cosas las cosas las cosas que no estaban rectas las cosas que no estaban alineadas los edificios sueltos la ruptura de la continuidad de las calles como se ve en este caso y hay una frase de Carlos Pellegrini de 1853 en la revista del plata que es muy elocuente en este sentido en la continuidad de esta discusión que dice no hay en Buenos Aires dos manzanas del mismo largo no hay esquina a la cual no le falte por lo menos un par de grados para ser de escuadra todo vivorea que es gracia y desde tiempo inmemorial esto que Pellegrini dice de esta manera a lo largo del siglo XVIII recibió adjetivos como deformidad monstruosidad oprobio Buenos Aires no puede dejar que la ciudad esté de esta manera porque deja un legado negativo para el futuro digamos era una cuestión absolutamente relevante y en la que se veían jugarse cuestiones no solamente de lo práctico sino de la constitución social política y simbólica de la propia ciudad y la segunda perdón la segunda cuestión que aparecía con esto era cómo trabajar con estas cartografías que era el desafío metodológico que tenía la tesis que buscar en las imágenes primero cómo buscar otras imágenes que las pocas que había que existían disponibles que estaban impresas en libros que transitábamos todos en ese momento cómo hacer cómo hacer una profundización y una ampliación de todo esto y cómo lograr encontrar en esos gráficos la conexión entre el terreno y los dibujos y la práctica de gobierno de la ciudad en este sentido no está en el libro pero a posteriori un poco el sentido de este trabajo tiene que ver con buscar la agencia o la performatividad de todos estos gráficos y mapas realizados en el tiempo y entonces ahí viene el interés también por el trabajo en el terreno cómo cómo encontrar el trabajo previo a la realización del dibujo en el dibujo mismo en algunos casos existen testimonios escritos en otros no se puede reconstruir entonces yendo de dibujos en dibujos y también hay reglamentaciones que establecen cómo trabajar sobre el terreno todas estas imágenes que tienen puestas acá son evocativas no son imágenes de mediciones específicamente realizadas en Buenos Aires pero tienen que ver con los métodos que usaban los pilotos los agrimensores y después los ingenieros y poner foco sobre estas tareas en el terreno de alguna manera trataba de de cuestionar y de velar aspectos que suelen quedar subsumidos en los productos finales digamos en esos planos terminados que son los que solemos consultar que implica una jerarquización epistemológica de la teoría por sobre la práctica y entonces el plano terminado de alguna manera silencia y evita el conocimiento acerca de los procesos mucho más complejos discutidos y a veces y a veces sin demasiada precisión que suceden en el terreno y además las grandes diferencias que hay entre lo que se releva en el terreno y lo que se termina dibujando y entonces ahí es donde podemos acceder a esos criterios que están intentando gobernar el espacio material a partir de los gráficos la otra cuestión que me interesaba destacar y que forma parte de la experiencia de los que nos hemos formado dibujando a mano son justamente los saberes de la mano esas cosas que uno va encontrando en estos dibujos muchas veces deteriorados que tienen que ver con formas de graficar formas qué es lo que está hecho con grafito que ya en el siglo XVIII está inventado qué es lo que está hecho en tinta con pluma con aguada cómo se trabajan los colores en aquellos ejemplos que están sin terminar qué es lo que se colorea primero qué es lo que se colorea después y después la experiencia del archivo lo que termina lo que termina terminan apareciendo papeles que hay que descifrar ¿no? porque que hay que poner en funcionamiento un aparato metodológico y erudito para descifrar que no es el de la palabra escrita sino que es donde uno tiene que tratar de comprender los trabajos de la medición y cómo eso cómo se fueron levantando las mediciones y trasladando a papeles intermedios que no son el trabajo final que se suele trabajar y lo que empieza a aparecer lo que los hallazgos uno de los hallazgos que tuvo la investigación fue este proceso de descomponer el espacio material para recomponerlo después en el dibujo final esto muestra tres documentos no sé si ustedes ven el cursor de mi mouse pero ahí estoy señalando en la esquina superior izquierda la hoja de un cuaderno de relevamiento un cuaderno de croquis que está en el en el archivo de geodesia la plata con un que está catalogado de una manera varios planos de buenos aires dice no dice lo explica que si bueno trabajándolo mucho y qué sé yo está fechado dice 1855 día 1 hay indicaciones de ángulos entonces bueno pude llegar a la conclusión de que en realidad lo que estaba mostrando era el relevamiento de dos sectores de la periferia de buenos aires uno cerca del mercado de 11 de septiembre que ya se llamaba de esa manera y también apareció en el archivo esto que es una lámina intermedia que esta este es un conjunto de 70 láminas que había descubierto Fernando Aliata en el archivo y que me llamó la atención sobre ellas y yo las pude trabajar donde justamente esta lámina hace una primera recopilación lo que en el cuaderno de relevamiento se descompone en líneas que van cuadra por cuadra con ejes de replanteo y medidas de ángulos y inclusive el registro de sectores donde aparentemente hay pozos bañados hay algo inundable esto después se recompone como forma geométrica en una lámina de escala intermedia donde aparece recompuesta la forma del tejido y las deformidades como le decían en el siglo XVIII los lugares donde el trazado donde las calles no están abiertas estos sectores inundables en el plano final que es el que se hizo en 1867 a partir de este relevamiento muchos de estos rasgos desaparecen son eliminados y lo que queda es un proyecto de el futuro la futura apertura de calles y forma de alineación del tejido en ese sector entonces este tipo de cosas son las que contribuyen a entender el trabajo en las oficinas y qué aspectos están en juego en cada una de las etapas de trabajo y qué lugar tienen dentro del proceso administrativo el dibujo de los planos finales hay muchos planos de Buenos Aires muchos no hay unos cuantos planos del siglo XVIII de Buenos Aires que no están en Buenos Aires que están en archivos españoles de los cuales solamente nos llegan las versiones finales los papeles de proceso de levantamiento de esos planos no están o no han sido encontrados tal vez alguna vez aparezcan en general cuando se levantaban estos planos en Buenos Aires se levantaban en el siglo XVIII a pedido de la corona para manejar los conflictos del crecimiento de Buenos Aires que llevaron a un juicio después finalmente se permitió el cobro de un impuesto del cual supuestamente salió el primer plano levantado por un agrimensor local que por supuesto está perdido pero bueno esto lo que está en estos archivos españoles habla de esas versiones finales en algunos casos con una factura soberbia y un manejo del color muy interesante que es una cosa que quería recuperar acá en la presentación digamos bueno esto que en el libro está en escala de grises en realidad en muchos casos nace de de originales en color que algunos están en buen estado y otros están pésimos y hay que adivinar los colores estos papeles como en estos casos por ejemplo muy deteriorados cuestiones incompletas pero que estos planos de intermedios estas cosas que están destinadas en realidad a desaparecer porque a nadie le interesan estas versiones de trabajo del trabajo intermedio en realidad permiten por ejemplo enriquecer nuestra visión acerca de lo que muchos críticos de la historia de la cartografía el primero de ellos Brian Harley hizo acerca de los silencios cartográficos esto es decir bueno la cartografía como instrumento de ejercicio de dominio que entonces a través de la construcción de una imagen que elimina ciertas cosas que hay sobre el terreno está produciendo una transformación de ese terreno a través de la imagen en realidad este tipo de hallazgos en el archivo permite ver cómo es ese proceso en el cual en general las construcciones y los aspectos del terreno que se consideran destinados a ser a desaparecer o a ser transformados como por ejemplo las áreas inundables se eliminan de la versión final y la versión final lo que contiene es aquello que está destinado a permanecer y el trazado de lo que se estima futuro es decir el proyecto de la ciudad entonces son los archivos locales los que nos dan la posibilidad de restituir las etapas de trabajo las especialidades de los que trabajan los delineantes los agrimensores los ingenieros y esta relación que va esta relación de trabajo que va del terreno a la oficina y a la si ustedes quieren a la a la litografía o al grabado final y esto ayuda a entender también parte del quiebre que significó la independencia la revolución y la independencia porque muchos de los papeles que habían realizado los ingenieros que se volvieron a España volvieron a España y no quedaron acá entonces en la década de 1820 1830 las autoridades locales sufrían una especie de penuria cartográfica y por eso tenemos varias décadas dedicadas a intentar conocer y terminar de resolver el problema de la forma de la ciudad que se va expandiendo y que no hay posibilidad de ejercer un control un control definitivo hasta la década de 1860 más o menos y en realidad también para y acá ya con el tema final que quería tratar y que se planteó de manera muy aguda en el final de proceso de la edición del libro fue bueno pero los planos no son no tienen todos el mismo tamaño no están todos hechos en el mismo material algunos están en colores otros no están en colores cómo poder transmitir eso a través del libro bueno con Guillermín hablamos muchísimo sobre esta cuestión intercambiamos ideas y también con Laura y bueno la verdad que la caja del libro que está destinado a ser impreso hacía imposible de poner un esquema que diera alguna clase de legibilidad a este tipo de diferencias y entonces apareció bueno y acá se ve esto bueno mapas en un mismo archivo sobre la misma ciudad pero de muy diferente tamaño y estado de conservación esto es esto es un archivo en el archivo de París no son los los planos deteriorados que tenemos acá en Buenos Aires pero entonces gracias a Laura llegamos a esto que son esos anexos que bueno también fue encontrar una nueva como un nuevo vehículo a través del libro digital que no solamente el libro digital es una versión transportable gratuita que la podemos llevar a cualquier lado sin materialidad solamente con los bits sino empezar a decir bueno hay cosas que se pueden hacer en la versión digital que en el papel en este tipo de ediciones no podemos hacer y entonces aparecieron los famosos anexos que lo que lograron o lo que buscaron lograr fue hacer visible o evocable más que visible evocable algo de la materialidad de todos estos materiales cartográficos que fuimos encontrando en el archivo a través en este caso solamente de ponerlos todos con su tamaño a escala constante entonces ahí podemos ver inclusive permite hacerse nuevas preguntas bueno cuáles son los tamaños de papel disponibles en cada momento no aparecen aparecen cosas por ejemplo en la década de 1820 algunas cosas se hacen pegando papeles otras cosas aparecen grandes pliegos de papel cuando se imprime en la década en el plano de 1867 bueno se imprime en grandes láminas que a su vez están destinadas a ser pegadas sobre tela y plegadas aparece todo un universo del manejo del papel que no está en el libro pero que bueno que sí estuvo estuvo presente en la última etapa de trabajo del libro y esto de alguna manera estos son los anexos caseros que yo me había hecho antes antes de la intervención de Laura yo tengo una especie de obsesión con poner todo junto en algún momento de poder visualizar todos los materiales lo cual tiene algunas ventajas otras desventajas pero bueno esto es de alguna manera la imagen de conjunto de la investigación que está en el libro con las imágenes en color que en realidad hay algunas que si no se hubieran pasado a escala de grises no hubieran sido elegibles entonces también la escala de grises tiene un sentido a la hora de buscar la reproducción de las imágenes y bueno entonces retomando un poco la organización y la estructura la regularidad indiana con el paradigma notarial la regularidad borbónica con el paradigma gráfico la regularidad republicana también con el paradigma gráfico y la regularidad instrumental con el paradigma estadístico esto de alguna manera aparece reunido en la conclusión del libro que tiene un título que yo no sé si Alicia Novick se acuerda pero me lo sugirió ella que es la larga historia de la regularidad en Buenos Aires y sus paradigmas que es que recorre de alguna manera la síntesis del libro y bueno con esto nada más damos por cerrada esperen que salgo de esto tengo que dejar de compartir pantalla y con esto cerramos y esperamos que lo disfruten muchas gracias y muchas gracias a todos gracias 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 dale sí aprovechamos que está presente Fernando Aliata que fue el director de Graciela que se pudo que pudo ingresar y prologuista y prologuista del libro y prologuista por supuesto me olvidé de decirlo además Fernando no solo hizo todo eso sino que además tuvo la se hizo la patriada de leérselo todo de nuevo y hacer el prólogo así que le cedemos la palabra si quisiera decir algo bueno ¿me escuchan? sí perfecto bien no simplemente felicitar la Graciela saludarlos a todos este es un momento muy grato para mí también porque significa el resultado final de un proceso que fue muy largo y que realmente no tanto ¿cómo? no tanto somos jóvenes todavía sí, sí, sí claro pero que a mí realmente me sorprendió muy gratamente porque yo empecé a dirigir a Graciela y ella tomó esta idea de ampliar un poco lo que yo había trabajado si yo había trabajado el paradigma de la regularidad en la época de la independencia con el modelo de Rivadavia porque mi trabajo venía de otro lado y me acerqué un poco a lo que pasaba en ese mismo momento en Buenos Aires y realmente fue sorprendente porque evidentemente digamos construyó un paradigma mucho más amplio y realmente enriqueció muchísimo por lo tanto yo estoy doblemente agradecido porque pude participar de esa investigación de alguna manera y esto llevó mucho más en el tiempo a una mayor amplitud lo que yo había imaginado para un periodo mucho más corto ¿no es cierto? y después lo que yo tengo que resaltar en Graciela es esta posibilidad de conjugar varias historias ¿no? la historia profesional la historia técnica la historia política de las formas de representación ¿no? en ese sentido tiene una riqueza metodológica que ella fue construyendo ¿no? tomando insumos de diversas metodologías y construcciones historiográficas realmente logró un resultado fantástico y más allá de eso y con esto termino porque yo creo que estar todos con ganas de irse a comer lo que yo encontré en Graciela fue una enorme curiosidad una capacidad de trabajo una permanente un permanente volver a preguntarse sobre todas las cosas un deseo de juntar historias saberes reconstruirlos una verdadera pasión que es lo que el resultado está en ese libro realmente y que es tremendamente original y que para mí por más que yo lo digo en el prólogo hayan pasado un tiempo largo entre que terminó la tesis y que se publicó el libro el libro sigue siendo absolutamente actual digamos no es una cosa que uno puede decir bueno esto ya se superó realmente es un trabajo enorme que deja amplias posibilidades metodológicas para aplicar ese esquema incluso a otras ciudades otras realidades y lograr excelentes resultados así que felicitaciones y bueno no tenemos nada para brindar pero brindamos gracias 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 fernando alicia quería decir unas palabras por supuesto siempre siempre que las cosas se terminan es es súper agradable y además uno viene siguiendo el proceso pero me parece que y además con esta presentación creo que Graciela logra cosas que pocos que algunos trabajos logran muy pocos que es como condensar algunas ideas primero me parece que logra esto de la cartografía como objeto de la historia urbana de un modo muy diferente al resto o sea hay muchas cosas que se dicen pero de repente arma esta cartografía como un prisma como un como un lugar desde donde ver un montón de otras cosas y eso es de verdad original y al mismo tiempo cuando la volví a escuchar hoy con sus paradigmas lo que tiene es que esto que hace que las cosas queden y se instalen que es esta idea de los cuatro paradigmas que me parece que son terriblemente potentes o sea el indiano el borbónico el republicano y el moderno y el de las estadísticas al final de la naturalidad entonces me parece que estas cosas hacen que que un libro cambie la forma de ver las cosas así me parece que no pasa siempre y me parecía que era importante ponerlo de manifiesto nada más y por supuesto felicitarle a Graciela porque me parece que tiene ese mérito de hacer las cosas como largo plazo despacito pero ir construyendo cosas muy grandes gracias Alicia si alguien alguien más quiere decir algo Graciela querés no yo le quiero agradecer Graciela yo te quiero agradecer pero también le quiero agradecer a Mario y a todo el instituto porque creo que todos los investigadores que estamos acá que te peleamos a vos y a Alicia durante varios congresos se acaba hoy un ciclo de citas borrosas y grises de tu tesis que estábamos todos y se ría mi rigote y lo veo a Fernando a Silvia Dócola a Fernando Williams a Pepe Rosas los veo a todos reírse porque creo que son todos testigos de cargo de esas peleas que tuvimos con Alicia y con vos reclamándote buenamente que de una santísima vez se publique tu tesis antigua creo que hoy yo creo que tenemos que brindar todos y cuando el ciclo se va a terminar cuando se publique el de Alicia también finalmente la tesis de Alicia y terminaremos de pelearnos con este tema de una santísima vez así que quiero agradecer que hacemos historia viva claro quiero agradecer al instituto y a los editores que terminaron con esta pesadilla de una vez así que muchísimas gracias nos desempolvaron las tesis del estante no yo les agradezco enormemente y además ahora que los veo porque antes no los veía bueno como uno le agarra todo el cariño a todos los amigos y amigas es un momento significativo porque están todos de alguna manera ahí adentro así que porque fueron fueron y son parte muy importante del trabajo interno así que sí todos los congresos y todas las reuniones y todas las cenas que hemos hecho juntos están en el libro están en el libro y es una manera de celebrar esta vida intelectual compartida a pesar de la pandemia y de estar en el en las en las pantallitas y bueno tenemos un montón de felicitaciones saludos Luis Domínguez Roca que agradece el libro la organización y la invitación José Rosas Veras Malena Pessoa Lorena Beslick Lucas Dombrowski Valeria Grucheski bueno un montón de Fernando Williams acaba de sumarse Fernando Williams Leonardo Fernández todos te felicitan y agradecen que esté tu libro publicado así que si nadie más tiene nada para decir estamos por terminada la presentación a festejar Graciela y a brindar todos de nuestra casa y a ver cuando nos vemos cuando nos vemos y cuando hacemos una presentación en el IAA con con delicias de Ana María sí tal cual un abrazo muy grande a todos muchas gracias un abrazo saludos un placer verlos un placer a todos chau 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 felicitaciones gracias chau 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 nos vemos